Si aumenta la desigualdad, aumenta la violencia, lo que a su vez provoca que aumente la desigualdad y como consecuencia, la violencia aumenta. Rompamos el círculo de la violencia machista. Desde Confía, Comisiones Obreras, llevamos décadas luchando por la igualdad entre hombres y mujeres y esta semana, en la que todo el mundo pone el acento sobre las consecuencias dramáticas de estas desigualdades, queremos hablaros del trabajo diario incansable de las personas de nuestra organización que luchan por la igualdad. Además, nos preguntaremos qué es el moving y os traeremos la última hora de T-System y Traxatech. Empezamos. El moving o acoso moral estudió comportamiento atentatorio contra la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, dirigido contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo o como consecuencia del mismo. Para apreciar la existencia del mismo, han de concurrir de forma conjunta a determinados requisitos. El primero es que se den conductas lesivas susceptibles de causar daño, tales como desacreditar la reputación profesional o personal de la víctima, impedir la adecuada comunicación con su entorno laboral o que se produzcan efectos nocivos sobre la salud física o psíquica. El segundo requisito es el menoscabo de la dignidad de la persona asociada a la vulneración de otros derechos. Este es el centro sobre el que gravita el concepto de moving. El tercero es la reiteración y, por último, que los hechos se produzcan en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo. Ante esta situación de difícil prueba o difícil de demostrar, es necesario intentar conseguir por todos los medios cualquier elemento de prueba que nos permita acreditarlo, bien sean testigos del trato recibido, correos electrónicos, cualquier tipo de prueba que podamos ejercer. Y hay que comunicar de manera inmediata la situación a los delegados de personal y miembros del comité de empresa. Ellos nos podrán ayudar a encaminar las acciones que tenemos que seguir. Si esto no fuera suficiente, ellos mismos os indicarán la forma de ponerse en contacto con nuestro gabinete jurídico. Confía Comisiones Obreras Confía Comisiones Obreras firma el convenio colectivo para el grupo T-Systems. Tras meses de negociaciones y con el apoyo de más del 80% de la plantilla, Confía Comisiones Obreras ha rubricado este primer acuerdo colectivo para el grupo T-Systems. El acuerdo estará vigente hasta el año 2015 y supone una mejora para la economía real de las familias. Además de un aumento salarial del 1% para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, el texto contempla mejoras en materia de jornada anual o vacaciones, un nuevo sistema de clasificación profesional y un complemento de antigüedad, entre otras cosas. Rompe el círculo de la violencia machista El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, violencia que no cesa e incluso se incrementa en parejas jóvenes. La Fiscalía de Menores alerta de que aumentan las causas judiciales por razón de violencia de género en adolescentes entre 15 y 17 años. Asimismo, resultan alarmantes los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que constatan que en 2012 se produjeron 128.592 denuncias, un 4% menos que el año anterior, y más de 15.000 de ellas se retiraron, lo que pone de manifiesto que la crisis se empeora las condiciones para que las víctimas de violencia machista acudan a la justicia. El 22 de noviembre termina el periodo de consultas para el ERE en Traxatec y la negociación no avanza. La negativa de la empresa reducir el número de despidos y aceptar medidas de flexibilidad interna ha provocado que delegados y delegadas de comisiones obreras de Traxatec pasen una noche de encierro en la sede de Traxa en Madrid. Con esta medida buscan que la empresa flexibilice su postura antes de que se acabe el tiempo. Si no, el sindicato está dispuesto a adoptar todas las medidas de acción sindical o jurídicas que están a su alcance para evitar los despidos en Traxatec. Este año desde Confía, tal y como venimos haciendo desde que la Secretaría de la Mujer se comprometió con denunciar esta lacra social que nos persigue, hemos decidido colaborar con una campaña que se lleva a nivel internacional a través de UNI y el lema que vamos a lanzar es el de rompamos el círculo de la violencia machista haciendo hincapié en que este contexto de crisis y de políticas regresivas están favoreciendo un clima de violencia al favorecer la desigualdad. En Confía Cataluña asumimos también el compromiso de romper el círculo de la violencia machista concienciando, explicando, poniendo en valor nuestro trabajo diario en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres reclamando mayores recursos sociales, económicos y jurídicos que favorezcan la visibilización y la denuncia de la violencia de género o negociando protocolos de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo. También realizaremos una campaña en las empresas para incentivar la afiliación de las compañeras recuperando el lema que ya utilizamos el 8 de marzo pasado Sé protagonista de tus reivindicaciones Desde Comisiones Obreras luchamos para que se eliminen las discriminaciones Únete a nuestra lucha Campaña que haremos en las visitas realizadas por nuestros delegados y delegadas a través siempre del contacto directo con las trabajadoras en todas las empresas y en todos los sectores de la Federación Como cada año ya desde hace tiempo es tradición nuestra sección sindical sacar un especial 25 de noviembre En él enfocamos el mensaje que transmite Confía pero además escribimos varios artículos que hablan un poco de la violencia de género de todo lo que padece la mujer y lo trasladamos al ámbito de Atos Además desde el año 2010 o así desde Comisiones Obreras en Atos empezamos a impulsar intentar que la empresa parara 5 minutos ese día de forma conmemorativa Conseguimos que la propia empresa lo publicara en su intranet y ahora pues cada año intentamos bajar y transmitir a todo el personal que es importante hacer ese pequeño paro en forma de apoyo a nuestras víctimas de violencia de género Queremos propiciar un debate y una discusión sobre qué elementos dentro de las organizaciones dentro de las empresas crean un clima que favorece la aparición de la violencia laboral Para ello lo que vamos a hacer es invitar a los delegados y delegadas a que participen activamente y se solidaricen con las víctimas de este tipo de violencia sensibilizándoles y haciendo que incorporen en el ámbito de la negociación colectiva la sensibilización y formación dentro de los negociadores hacia la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres Para ello invitamos a que revise las cláusulas de los convenios colectivos incluyan tanto en estos convenios como en los planes de igualdad medidas que favorezcan la protección y el acompañamiento de aquellas víctimas de violencia de género Trabajamos propiciando la transversalidad de género en toda la actividad día a día del sindicato Para ello colaboramos con otras secretarías principalmente con la Secretaría de Acción Sindical y con Negociación Colectiva para la revisión de aquellas cláusulas de los convenios colectivos que aparentemente pueden ser neutras pero que en la práctica tienen efectos diferentes entre mujeres y hombres Además del 25 de noviembre y el 8 de marzo otra fecha destacada en Cataluña es la Asamblea Anual que organiza la Secretaría de Aladona dirigida a todos los delegados y delegadas de Confía en la que apostamos por un trabajo de formación y sensibilización de nuestra gente en los valores que defendemos y que nos unen En estas asambleas hemos tratado temas diversos como la transformación de la masculinidad establecida socialmente la coeducación o la educación por la igualdad o como en la última edición presentando un libro sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres catalanas en las colonias textiles a lo largo de 150 años La temática de esta última asamblea nos permitió además organizar una salida de afiliados y afiliadas para visitar estas fábricas con la historiadora y escritora del libro y poder revivir aquella realidad con ojos de mujer Nuestro primer objetivo era intentar cambiar la mentalidad dentro de nuestra casa hacer que nuestros compañeros y compañeras se creyeran en la igualdad tal cual es Una vez conseguido esto, que no ha sido muy duro poquito a poco hemos ido incluyendo en nuestra revista cada mes nosotros somos una revista mensual cada mes un artículo que habla de la mujer de Atos hemos estado luchando día a día contra o con la empresa para evitar la discriminación que tienen las mujeres intentamos hacernos más visibles entre otras cosas desde la acción sindical uno de nuestros objetivos fue que los compañeros y las compañeras nos vieran en cada uno de los movimientos siempre que ha habido una concentración en nuestras negociaciones en el día a día de Atos Comisiones Obreras siempre ha intentado tener una mujer dentro del equipo de trabajo de la acción sindical de tal forma que la mujer se vea de verdad representada por Comisiones Colaboramos con el área de formación para crear itinerarios formativos que propicien la formación de nuestros delegados y delegadas en materia de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres y que propicie o que les facilite herramientas y recursos que puedan utilizar de cara a la negociación de estos temas en la empresa con el área de responsabilidad social empresarial seguimos haciendo hincapié en la necesidad de reducir la brecha salarial de género ya en otras ocasiones hemos denunciado que no se está haciendo bien el cálculo en las empresas y así mismo estamos trabajando para que se propicie la presencia de mujeres en cargos directivos en el campo internacional la Secretaría de la Mujer participa en, bueno es miembro del Comité Europeo de UNI Mujeres y propicia la presencia de las mujeres en las delegaciones de los comités europeos e internacionales de las grandes empresas y en el campo de la salud laboral estamos haciendo un estudio del sector financiero en el que desde la perspectiva de género vemos cuál ha sido el efecto de las medidas que se han adaptado en cada una de las entidades financieras fruto de las fusiones y reducciones de plantilla que próximamente haremos público La Secretaría también impulsa la negociación de planes o medidas de igualdad en las empresas de todos nuestros sectores no olvidemos que los planes de igualdad están regulados en la Ley de Igualdad Efectiva de marzo de 2007 que no ha sido recortada ni reformada hasta el momento y que por lo tanto continúa siendo una herramienta importantísima para la acción sindical y que nos permite incidir en muchos ámbitos como la contratación, la promoción profesional, la política retributiva o la formación entre otros Para la elaboración de estos planes de igualdad trabajamos conjuntamente con las secciones sindicales en la realización de nuestros propios diagnósticos de situación participamos o apoyamos en la negociación y acompañamos en el conflicto asesorando en inspección de trabajo si es necesario La ley de igualdad dio un impulso a nuestro trabajo en la sección La empresa quiso imponernos un plan de igualdad a la carta, un plan de igualdad cuyas acciones no llevaban a ningún sitio y nosotras pues fuimos un poco yo creo que impulsoras en el sector en elevar, en no estar de acuerdo con este plan de igualdad elevarlo incluso al que ya se extinguió el Ministerio de Igualdad pusimos una denuncia y conseguimos que al menos la empresa se sentara y nos escuchara hemos conseguido crear un protocolo de acoso que al menos obliga a poner medidas cautelares desde el momento en que se produce la denuncia hay veces que, o la mayoría de las veces es efectivo, otras pues hemos tenido que elevar la inspección de trabajo también a algún caso de acoso apoyamos a las víctimas de violencia de género, tenemos varias mujeres desgraciadamente natos que han sido víctimas de violencia de género y bueno pues intentamos sobre todo escucharlas, asesorarlas legalmente en lo que respecta al tema laboral y si podemos pues tutelarlas allá donde tengan que acudir a casas de acogida, informarles de todas las ayudas que tienen y sobre todo apoyarlas moralmente porque el día a día que sufren estas mujeres pues resulta luego un lastre para su vida en general y su vida laboral por supuesto y hasta aquí el programa de esta semana, no os despistéis porque enseguida volvemos ¡Gracias por ver! Mira, mira, miись muy a ver ¡Guau! Mira, 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 ya sé que dijo